La mujer ha construido muchas, muchas cosas en nuestra sociedad Y creo que tiene la capacidad de construir más incluso hasta el hombre Hola amigos que visitan mi blog Esta semana que acaba de pasar Hubo tantos y tantos temas que pudiéramos utilizar en este video Y se me ocurre tocar el tema más, más difícil de todos los temas Lo que es esta situación del feminismo Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y las cuestiones que pasaron esta semana pasadas por la de Karen Fue algo que hice mal, que no estuvo bien Todo esto, no quería tocarles este tema, la verdad es muy difícil Pero pasó en el transcurso de la semana Que en uno de los grupos de Whatsapp en los que estoy, una mujer envía una imagen En donde dice que cuáles son todos los tipos de acoso hacia la mujer Conste ¿Cuál es el problema de esa imagen? El problema de esa imagen es que esa imagen únicamente Que yo creo que ahorita mismo se las voy a poner aquí Yo creo que únicamente pretendía de alguna forma Dar a entender que esta serie de conductas de manera morbosa Con una intención directa para llegar a mantener relaciones sexuales con otra persona Constituye un acoso El problema es que quiero entender eso, pero no lo dicen Yo lo que quiero decir es que no todo tipo de acoso Del acoso que se está hablando legalmente es del acoso sexual Que si el acoso se quiere extender a situaciones que ya no tienen nada que ver con lo legal Se puede extender, no hay ningún problema, lo pueden hacer Pero nosotros, como ciudadanos, nos vamos a encaminar a no cometer el acoso sexual Es imposible, eso es innegable, o sea, no podemos permitir que siga habiendo acoso y violencia Para someter a la mujer a cualquier tipo de abuso sexual ¿Qué es lo que sucedió cuando manda esta persona esta imagen? Otro hombre le contesta y le dice Oye hombre, mirar, lamentarse un piropo o chiflar No siempre constituyen formas de acoso Híjole, luego dice, dijo esta persona Dice, antes, en otros tiempos, incluso ahora Así lo dice esta persona Si a una persona, si a una mujer le gusta un hombre Pueden terminar siendo muy buenos amigos, novios Incluso hacer lo que ellos quieran Sin ningún problema Pero si al hombre no le gusta Entonces puede ser que este hombre sea denunciado Por acoso sexual Entonces, si es un tema en el que dice Hay una línea muy delgada Entre lo que vamos a entender por acoso Con finalidad Este, puramente morbosa y sexual Le responden a este tipo en ese comentario Dice, que vergüenza tu comentario para todas las feministas Si te llegas así, bueno El problema es que las feministas No entienden Que queda una línea muy delgada Que no ha captado la sociedad En relación de la forma En que un hombre puede O no acercarse a una mujer Y yo creo que No han mandado un mensaje positivo Han estado mandando un mensaje negativo Y con mucha razón Por todos los homicidios que ha habido Por el machismo que ha existido en nuestra sociedad Y por todas las cosas Que han tenido que padecer las mujeres durante siglos Durante mucho tiempo se les consideró cosa mínima Durante mucho tiempo se les consideró algo inferior Ahora sí que hasta el ser humano Porque ni derecho tenían ellos de votar Con toda razón Hacen esta defensa Pero No le han mandado Al hombre el mensaje De cómo sí se puede hacer esto Esto es parte de la opinión Que yo quería dar en este video No tanto causar controversia Sino Cómo es Si hay amigas que están viendo este video O si conoces a alguien Que quiere ver este video Por favor Será posible Que manden ese mensaje Para cierto tipo de personas O a lo mejor para la mayoría de los hombres Porque tampoco hay que Abstraernos de la realidad Vivimos en una sociedad Que es cierto Ha sido educado En base al machismo Yo no Y yo se los puedo decir con toda claridad Yo tuve una familia muy igualitaria Mi padre y mi madre trabajaban igual Los dos hicieron negocios juntos Los dos Mandaban en la casa de la misma forma Y los dos compartían su dinero de la misma forma Y lo invertían de la misma forma Y ella tenía sus libertades Y mi padre tenía sus libertades Entonces Yo no viví bajo ese patrón Pero Otros que se lo han vivido Tal vez les sea muy difícil entender Cuál o cuáles son las formas En que tú puedas llegar Hoy en día En la época del feminismo radical En la época de los derechos adquiridos por la mujer Que los debieron haber adquirido forzosamente Porque los merecen En esta época Cuál es el sentido positivo Para tener un acercamiento Ahora Todo esto Nos lleva a otro tema Y este a lo mejor Si es un poco más Complicado de tocar Pero espero que entiendan La mujer Ha asumido la causa del feminismo Para asumirlo como algo Que pretende La igualdad De oportunidades Y la igualdad De todos los sentidos Entre ella Y el hombre En igualdad de circunstancias Una mujer tiene que valer Tanto como el hombre Lo que no se vale Es desvirtuar Esta igualdad Y desvirtuarla de la siguiente manera De que A través De otro tipo de situaciones En algunos casos Si valga esta igualdad Y en algunos casos Algunas mujeres No todas Si pretendan Hacer valer su condición de mujer De debilidad Y manejándolo como debilidad Para aprovecharse De ciertas situaciones No digo que son todas El problema es que Esto del feminismo Ha quedado muy ambiguo Para mi no Para mi Hombres y mujeres Tienen que ser iguales Sin ningún problema Pero si Yo si tengo bien entendido Que hay muchas ambigüedades En como se maneja Este tema Entre las mismas mujeres Y entre los mismos hombres Para mi Es algo muy claro Igualdad No hay ninguna diferencia Entre hombre y mujer Absolutamente En cuanto a capacidad Absolutamente En cuanto a derechos Absolutamente En prácticamente Todo La única diferencia Pudiera llegar A ser la fuerza Pero eso No tiene nada que ver Eso no te quita Ningún derecho No te hace Ser inferior Hay hombres más débiles Hay hombres más fuertes También Y eso no le quita A un hombre El derecho De acceder a las mismas cosas Que a un hombre más fuerte ¿Eh? Es la cuestión Que está aquí En la inteligencia Lo único que tiene que valer Para nuestra sociedad Eh Pero les digo Hay que aclarar Esas contradicciones En serio Ayudaría mucho A A A A la sociedad A aclarar Esas contradicciones Porque yo veo Por ejemplo Como feminismo El logro De una mujer Que puede Eh Tener la oportunidad De subirse a una nave espacial Ir al espacio Y traer una investigación Súper chincona A la tierra Ese es un logro De una mujer Yo veo El logro de una mujer En una mujer Que se empodera Y que finalmente Crea Eh Su Marca personal Dentro del mundo De los negocios Y luego Por otro lado Están las que Si se dan Esto Y si se dan Lo otro Terminan exigiendo Las mismas oportunidades Que ya unas mujeres Se las han ganado Luchando Contra la barbaridad Del machismo En cada uno De sus países ¿Cuál es el camino Correcto? Díganmelo ustedes Eh Termino Hablando con esta Cuestión De lo de Karen Eh Yo la verdad La dije No O sea ¿Desaparece la mujer? Sí Eh Que se haya hecho Un escándalo En Twitter En redes sociales Es parte De que El interés De esta sociedad Porque no vuelve A suceder Lo que ha pasado Lo que ha pasado Con otras personas ¿Eh? Pero si la mujer Finalmente la encontramos En un bar En donde ustedes Quedan En la casa De un amigo De una amiga De quien sea Y Que bueno Que pasó eso Que bueno Que pasó eso Porque si no hubiera pasado Ahorita estaríamos Hablando de una víctima Más Y en lugar de enojarnos Con ella Porque Eh No aclaró bien Su mensaje De que el taxista Se encontraba Sospechoso y grosero Con ella En lugar De De estarla criticando Por no haberlo aclarado Deberíamos Podernos a pensar Que Si el mensaje Hubiera sido cierto Y no hubiéramos Actuado nosotros Eh Estaríamos hablando De una víctima Y no vale la pena Una víctima Más mujer En nuestro país No vale la pena Por no querer O querer Detendernos Ante una situación Como la de Karen Porque yo he escuchado Gente que dice Que ante esta situación Que ocurrió con Karen Prefiere Ya no Eh A Meterse mucho O hacer tanto caso A A A A los anuncios De desapariciones Porque Finalmente Si En algunas ocasiones Han Ocurrido Este tipo De situaciones Que Que la persona No está desaparecida Realmente Pero es mejor Que nos sigamos Movilizando Igual Que sigamos Pensando Que más vale Que la persona Ya estaba haciendo Otras cosas A que la persona Ya no la volvamos A poder Encontrar Vive el feminismo Un hombre No puede luchar Por el feminismo Abiertamente No porque no quiera Ni porque no quiera Sino porque Esa es una lucha De las mujeres Totalmente Eh Pero respaldo Esa lucha Respaldo Esa lucha Porque esa lucha También me defiende A mi Porque la lucha Del feminismo Es la igualdad Entre hombres y mujeres Entre mujeres Y hombres Y estando en igualdad Todos vamos a seguir Teniendo derechos En este mundo La mujer ha construido Muchas muchas cosas En nuestra sociedad Eh Y creo que tiene La capacidad De construir más Incluso hasta que el hombre ¿Sí? Cuando la mujer Se prepara bien Eh Desgraciadamente Y como yo les decía Ya para finalizar A Alumnos Que fueron niños En la Facultad De Trabajo Social Que eran puras mujeres Por cierto Eh Ellas al principio Me decían Este ¿Por qué Hay menos oportunidades Para las mujeres? Sí Al parecer Hay menos oportunidades Para las mujeres Porque hubo menos oportunidades De estudios Para ellas Eh Y Y Mi experiencia O mi testimonio Es que A partir de finales De los noventas Vi como empezaron A ingresar Más mujeres A carreras Que antes Se suponía Que solo eran De hombres ¿Sí? Y hoy en día Ya no importa Qué carreras estudien Tienen acceso A todas las carreras Y esta generación De mujeres Que viene a partir De los noventas Va a ser la generación Que probablemente Gobierno el mundo En los próximos años Con todo derecho Eh Pero aún No ha O es porque No tengan la capacidad Sino tal vez porque No tengan la cantidad Suficiente Para hacerse Eh Notar En esta nueva Ola de derechos Que todos debemos de tener Te agradezco mucho Que hayas visto mi video Soy Luis Payán Suscríbete Si te gusto el video Dale like Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!